Brincando, 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 brincando Y como la mueve Uy, 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 uy Y el ritmo del tilín Eso tilín, baila tilín Quao tilín, a la verga tilín Eso tilín, baila tilín Quao tilín, a la verga tilín Uy, 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 uy Ha, ha, ha Uy, 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 uy Y como suena Muébelo 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 No sé qué hacer con ella Llenó a los bailes y se compró una botella Llenó a los bailes y se compró una botella Llenó a la banda con la primera canción Pero me gusta un velador Y la chanda luego le gusta un velador La gente la mira y le gusta gritar Bravo, bravo, chanda, nadie te puede guardar Bravo, bravo, chanda, nadie te puede guardar Y la chanda se mueve, que la gente le gusta No me gusta la chanda, no me gusta la chanda No me gusta la chanda, no me gusta la chanda Y la chanda se mueve, que el toque el toque Llenó a los bailes y se compró una persona suerte Brincando, 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 brincando Y el ritmo queda muy bien Orquista Ilegal 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 Oye Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ya vemos sendo maestro ¡Ey! ¡Uf! 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 ¡Ey como hacer! ¡Dos! ¡Maestos! ¡Nuelo! ¡Un trajito por ahí! ¿Usted quiere un trajito? ¡Uf! 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 Eso, y nos vamos para la feria Eso Música Y nos vamos para la feria Maestro Un, dos, tres Que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha Para atrás Hay otra cita Y nos vamos para la feria Un, dos, tres Que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha, que derecha Voy en mi carro, a otro lado Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, volviendo conmigo Volviendo conmigo, volviendo conmigo Voy en mi carro, por el nuestro tal Vaya cada capre, por el boulevard Venga, se todo, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a enseñar Uy, y nos vamos a enseñar entonces Estoy siendo, estoy siendo, estoy siendo Y como la dice maestro Y como la mueve A moverlo, a moverlo Muevelo, 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 muevelo Muevelo Muevelo, muevelo, 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 muevelo Un, dos, tres Y el amigo Sabrin Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Juelo! 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 ¡Eh! ¡Juelo! ¡Juelo! ¡Y con este ritmo! ¡Con este ritmo se mueven todos! ¡Es el baile del tocanazo! Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muevan todos en tu canazo, en tu canazo y nevan en tu brazo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el ato, bailemos con el tuca, el tuca, tuca, tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el ato, bailemos con el tuca, tuca, tu canazo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, el tuca, tuca, tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con la tuca, bailemos con el tuca, el tuca, 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 tu canazo ¡Ay amor! Seguimos, seguimos, seguimos